En otros temas vinculados al PRD, Baltasar Samudio, el dirigente estatal, se ha integrado a la iniciativa Galileos, movimiento al interior del PRD impulsado a nivel nacional por el diputado federal Guadalupe Acosta Naranjo y donde también intervienen otros PRDistas como el guanajuatense Miguel Alonso Raya, varias veces diputado federal. Samudio dijo que con Galileos no se pretende conformar una nueva corriente al interior del partido, sino crear un espacio de opinión para fortalecer al PRD a nivel nacional. El planteamiento personal que tiene es el fortalecimiento del partido como institución, que traerá como consecuencia una autocrítica, algo muy necesario en el PRD en este momento, dijo Baltasar Samudio. El asunto, a ver, a mí me corresponde en este momento la dirección del partido y en ese sentido la preponderancia del respeto de la institución como tal. Hay una pertenencia en lo personal, sí, sin embargo, reitero, el tema en lo personal es, en primer término, lo que me atañe es la conducción del partido, el fortalecimiento del partido y en segundo término, tercer término o cuarto término, el asunto de la participación en algún grupo al interior del partido.